Oh, thank you. Quisiera ser millonario, regalar dinero al que ocupe de mi mano, mi hermano. Los problemas me corretean, la vida sigue siendo fea, mis vicios me rodean. Mi luz no apago, la sigo yo de vago, perro vengo de los bajos. Ready pa'l atraco, 24-7, pensando en billetes, danzando con la muerte. Esa es mi suerte, soy el mejor exponente, H.A. rifa para siempre. Sácate uno de esos que den risa, desativa para arriba y una bien pinche fría. Un morro que salió de lodo, vengo yo por todo, brillo más que el oro, sin temele a nada. Yo no miento, dícelos a mis pana, real desde la cuna hasta la caja. Matos mentirosos, lo que más me cagan, dizque que malandros y salen corriendo pa' su casa. Sin ser pandillero, perro yo la muevo, vengo yo del cerro, doble 6-4 para hacerte sincero. Pásame el cenicero, que estos raperos los pongo en cero. Hago rap a la clica y todos mis callejeros, buena mota pa'l exporte. Lanzo rima como si fuera deporte, siempre con un porte. Tumbado, ojos colorados, nunca he paniqueado, algo acelerado, solo reales a mi lao. Solo reales a mi lao. Solo reales a mi lao. ¿Tú sabes cuál es la línea? D-B-P, pa. D-B-P. Gorillaz en tu barrio.